La Fiscalía General de la Nación, por medio del Cuerpo Técnico de Investigación, incursionó en la implementación de aeronaves no tripuladas tipo dron en actividades propias de la Policía Judicial de la Fiscalía a nivel nacional. El Grupo de Comunicaciones y Medios Tecnológicos adscrito a la Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación ha procurado estar a la vanguardia de estas nuevas tecnologías, con la adquisición de nuevas aeronaves no tripuladas y capacitación de pilotos a nivel nacional. Estas aeronaves han sido utilizadas en temas relacionados con homicidios colectivos, reconstrucción del lugar de los hechos, temas relacionados con deforestación y es importante resaltar las capturas y allanamientos. Al recibir la solicitud, el equipo de pilotos del Grupo de Comunicaciones y Medios Tecnológicos realiza un análisis de la necesidad que se requiere, tipo de imágenes, topografía, ciudad donde se requiere el apoyo para así seleccionar la mejor aeronave que pueda cumplir con el apoyo de la Policía Judicial. Actualmente, la Fiscalía General de la Nación cuenta con 55 aeronaves no tripuladas y 133 pilotos distribuidos a lo largo de las 35 seccionales a nivel nacional. En el mercado se están desarrollando software con inteligencia artificial, tales como reconocimiento facial, identificación de placas de vehículos y equipos tales como antidrones que apoyen en la seguridad de las instalaciones y los servidores de la entidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!